en este duelo correspondiente a la segunda división del fútbol en nuestro país. 4 por 1, una victoria muy contundente del conjunto de Fortaleza. Aquí llegaría la primera anotación del partido a través de Robert Lara, cabezazo ante la portería que estaba defendiendo Cristian Arroyave, el arquero del conjunto de Itahuí Leones. En esta acción termina comprometido precisamente el equipo antioqueño, el orientado por Luis Amaranto Perea, y en el rebote aprovecha bien para terminar anotando a Adrián Parra el 2 por 0, clarificando la victoria rápido, antes de los 20 minutos, el cuadro de Fortaleza en esta fecha número 6. El rebote fue fundamental, no perderle la vista a la pelota y terminar convirtiendo en esa oportunidad el segundo tanto en el partido. Saque largo prácticamente a tres bandas esta acción que termina por sector derecho el conjunto de Fortaleza, definiendo y con el pase al centro, para que nuevamente Adrián Parra, que fue el hombre más destacado, por lo menos en materia de goles en este duelo, obtiene el tercer tanto en este compromiso. Lejos de la resistencia del portero, Cristian Arroyave. Ya era goleada en el estadio municipal de Cota. Nuevos errores defensivos, nuevos problemas en zona posterior que no le deben gustar para nada. Un hombre que fue muy bueno, sobre todo en esa zona, para que aparezca también Arango. Fueron dos goles de Parra, uno de Arango, uno de Robert Lara. Para el 4 por 0 en ese momento, resultado parcial en el duelo. Todos los tantos en el primer tiempo no se quería ir el conjunto de Itahuí Leones, sin por lo menos lograr el descuento, tras la finalización de la primera etapa. Y por eso termina Franklin Navarro consiguiendo el tanto del descuento. Protagonistas.